Esta es mi top 10 muy personal de las reinas de RuPaul Drag Race. Kim Chi, la reina oriental, que participó en la octava temporada. Una mención especial a Valentina, que participó en la novena temporada. Otra reina muy diferente, a Dore Delano, que participó en la séptima temporada. Katia Zamolochikova, que participó en la séptima temporada. Otra mención muy especial es a Tatiana, mi favorita, de favoritas, que participó en la segunda temporada. Pearl, esta reina tan diferente y tan ecléctica, que participó en la séptima temporada. Y una de mis favoritas, que quizá no es favorita de la mayoría, pero que me encanta. Jamie Brown, por Loki, colchona y ecléctica también. Esas son mis top 11, ya no fueron 10, fueron 11.